La predica de hoy se llama Mide tu fe Pastor una pregunta Se podrá medir la fe Hoy vamos a contestar Con la Biblia Amén Entonces vamos a leer un pasaje muy hermoso Porque vamos a ver dos o tres pasajes bíblicos Que van a fortalecer nuestra fe ¿Por qué digo que van a fortalecer? Porque nosotros venimos los domingos Los llenamos acá Salimos victoriosos Con nuestro tanca full llenos de fe Pero en el transcurso de la semana Una enfermedad Un problema Los ataques del enemigo Las cosas Las circunstancias Hacen que tu fe Vaya disminuyendo Disminuyendo Entonces llega el miércoles Y tienes que correr acá otra vez A los pies de Cristo Congregarte Venir Y decir Señor Heme aquí Padre Yo estoy listo para recibir palabra tuya Señor Porque el mundo me ha debilitado Y he estado con problemas Pero he venido a llenarme de tu presencia De tu poder Y a eso viene mi hermano usted A llenarse de fe Ahora vamos a ver los puntos Porque acá hay un pasaje hermoso Que está en Mateo 17 Del 14 al 20 Quiero que lea esto Dice Jesús sana a un muchacho epiléptico Primero vamos a leer Dice así Cuando llegaron a la multitud Se le acercó un hombre Bueno estaba Jesús ahí Y este hombre se le acerca Que arrodillándose delante de él Dijo Señor Ten misericordia de mi hijo Porque es epiléptico Y sufre terriblemente Porque muchas veces cae en el fuego Y muchas veces en el agua Y yo lo traje a tus discípulos Y ellos no pudieron curarlo Respondiendo Jesús dijo Oh generación incrédula Y perversa Hasta cuando estaré con vosotros Hasta cuando os tendré que soportar Traérmelo acá Jesús lo reprendió Y el demonio salió de él Y el muchacho quedó curado Desde aquel momento Entonces los discípulos Ya me imagino los discípulos Se quedaron así con sus ojos pelados Entonces los discípulos Llegándose a Jesús en privado Dijeron ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo Por vuestra poca fe Porque en verdad os digo Que si tenéis fe Como un grano de mostaza Diréis a este monte Pásate de aquí a allá Y se pasará Y nada os será imposible Pero esta clase No sale Si no con oración y ayuno Amén ¿A qué se refiere la última parte? Pero esta clase Porque hay varias clases de demonios Que van a atormentar tu vida Pero hay cierta clase Como dijo aquí Jesús Solamente sale con oración y ayuno Ahora nos vamos a enfocar En que por qué Los discípulos Estando cada día Cerca de Jesús Imagínense Está aquí Jesús Y los discípulos Siendo discipulados Cada día Estando con él Viendo los milagros Y todo Y dice que no pudieron No pudieron sacar Este tipo de demonio Entonces Lo que pasa Mi hermano Y quiero que nos enfoquemos hoy Es en ver De que Yo tengo que activar Mi fe En el nombre de Jesús Amén De nada me sirve Mi hermano Que yo venga Este los domingos Venga al estudio bíblico Venga Y esté ahí Porque esos discípulos Paraban todo el día A su lado de Jesús Y no pudieron expulsar eso Y que les dijo Jesús Por vuestra poca fe Ahora yo vengo Los domingos Escucho la palabra De Dios Estoy aquí Salgo victorioso Pero como siempre Repito Llegamos a la esquina Y tu fe Se va debilitando Entonces quiere decir Que nuestra fe Se puede medir Por eso Compara a Jesús Con el grano De una mostaza Si tan solo Tuvieras Tu fe Como el grano De una mostaza Tú le dirías A esa montaña Muévete de este lugar Hacia allá Y la montaña Se moverá Ahora obviamente Está hablando En sentido Metafórico Pero está hablando De que las montañas Y todo eso Son problemas En tu vida Los desiertos Con los cuales Habla la vida Habla la Biblia Las tormentas Que ocurren Cuando Dios Te dice Que te va a hacer Pasar Por un valle De sombra De muerte Y todo eso Te está hablando En sentido Metafórico Que tú vas a entrar A ciertos problemas En tu vida Que los vas a tener Que solucionar Activando tu fe Porque esta mañana Decía Hace 20 25 años Empezó una corriente Dentro de las iglesias Cristianas Mi hermano Evangélicas De lo Que dice Yo declaro Yo decreto Y sabe que Mi hermano Estos días He estado viendo Leyendo Y pidiendo La dirección De Dios Y eso No está bien Yo decía antes Si yo declaro Yo decreto Pero mi hermano Cuando ya he entrado A ver Estos días A ver Dije Ah Estaba enseñando mal ¿Por qué? Porque en el momento Que digo Yo declaro Que esto es mío Yo declaro Así Y el Señor ¿Qué dirá Ahí arriba? Tú tienes que declarar Y decretar Todo está bien Que hables Pero decir Si es tu voluntad Señor Tú me vas a dar eso Si es tu voluntad Yo voy a tener Ese carro Si es tu voluntad Yo voy a tener Esa casa Pero yo no vengo Porque cuando yo declaro Y lo decreto Le estoy levantando A Dios De su trono Y estoy haciendo Lo que a mí Me da la gana Y eso no está bien Inclusive Si yo tengo Una enfermedad Mi hermano Tienes que correr A los pies de Cristo Y decirle Señor En tu nombre Yo echo Fuera toda enfermedad En tu nombre Padre Santo Yo digo Que esto Lo que estoy sintiendo Ya no tiene Más poder en mí Porque tu palabra Señor Y tu nombre Me sana Y todo Pero que se haga Lo que es tu voluntad Por ahí El Señor Quiere tenerte Enfermo ¿Por qué crees Que Pablo Tenía un aguijón En la carne Y tremejante Semejante apóstol Y todo Y su aguijón En la carne Mi hermano Era una enfermedad Que Pablo Arrastró Tremendo Tremendo En el nombre En el nombre De Él Porque nosotros No curamos A nadie Amén ¿Se entiende ahí? Dígame amén Amén Entonces Cuando activamos Nuestra fe Por más pequeña Que sea Mi obligación Es tener Mi tanque lleno Al venir Y correr A la palabra De Dios Porque ahí Yo estoy llenando Me estoy fortaleciendo Con la palabra De Él Decirle Señor Yo Vengo a este lugar Recibo tu palabra Y cada día Al salir Cuando ya es domingo Llego el lunes Correr a la palabra De Dios Para llenarme De Él Porque si no Mi fe va a ser Debilitada Mi fe va a menguar Si es que yo No estoy con la palabra De Dios Entonces Nuestro deber Como cristianos Mi hermano No agarre La Biblia Solamente el domingo Ni el miércoles Agarre todos los días Y lea A mi me llega Un devocional A mi teléfono Y suena Y yo empiezo A leer Y me dice Yo iré Delante de ti Con solo eso Ya me hice el día Con el Señor Entonces cuando yo estoy Atravesando los problemas Yo agarro su promesa Y me dice Señor Tú dijiste que vas a ir Delante de mí Y te pongo Señor Delante de mí Para que cuando yo Esté atravesando Este problema Tú vayas Conmigo Y yo voy De tu mano Entonces Eso es lo que tenemos Que pretender Activar nuestra fe Y vamos a ver Ahora A entender Que quiere decir fe Ahora vamos a entrar A esa parte Porque cuantos Hemos leído Ya Hebreos 11 Muchas veces Ahora bien La fe Es la certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Amén Esa es la fe Vamos a leer Todos juntos A la cuenta De tres Dos Tres Ahora bien La fe Es la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Hoy El Señor Está activando Nuestra fe Hoy tenemos que saber Que tenemos que venir A un lugar A llenarnos De su presencia A llenarnos De su poder Para que nuestra fe Nunca mengüe Nunca vaya Debilitándose Y la única manera Mi hermano Es estar en la palabra De Dios La única manera Para tener esa fuerza Para tener ese fuego Para tener ese avivamiento Dentro de ti Es que estés Con la palabra de Dios Amén Jesús Aleluya Nosotros vamos a seguir Repitiendo como disco rayado Pero es nuestro deber Hay un nuevo comienzo En tu vida Hay un nuevo comienzo Porque Dios Ha perdonado Tus pecados Yo quiero tener Esa fe Amén De enfocarme En las cosas de Dios De decirle Señor Yo sé que al próximo año Voy a ser Aún Más humilde Más siervo Tuyo Pero más grande En conocimiento En unción Que eso es lo que yo Más le pido A Dios Amén Jesús Aleluya Comunidad cristiana Renacer Comunidad cristiana Renacer Jesucristo Su Álore No